Acompáñame a decorar una veladora para mi hada madrina. Vas a necesitar una veladora azul. Esta la puedes encontrar en un supermercado o en cualquier tienda del dólar. También vas a necesitar una pegadura. Yo escogí esta porque yo la uso para pegar joyas, pero tú puedes escoger la que quieras. Vas a necesitar glitter del color que quieras. Yo estoy escogiendo azul porque a mi hada madrina le encanta el color azul. Es cualquier glitter que usan en las escuelas. A continuación voy a bañar mi veladora con pegamento. Por favor, si usas este pegamento, ten cuidado ya que te puede dar alergia o reacción a tu piel. A mí me encanta ensuciarme las manos. Entonces yo no uso ni palitos, ni brochitas, ni nada por el estilo. Yo siempre uso mi dedo para trabajar, pero yo no soy alérgica a esta pegadura. Yo llevo años usándola y siempre mi piel ha reaccionado bien al contacto que tengo con la pegadura. Tú ten cuidado porque no quiero que te vayas a salir una alergia o te vayas a sentir mal. Hay que aplicar bien la pegadura por toda la veladora para que te asegures que no vaya a haber espacios en donde te vaya a faltar la pegadura. Y después cuando estés poniendo el glitter, ahí se vaya a ver un espacio vacío. Yo aplico el glitter de esta manera. Si a ti se te hace más conveniente hacerlo de cualquier otra manera, hazlo como tú te sientas más a gusto. Yo como te cuento, a mí me encanta ensuciarme y por lo general siempre hago un tiradero cuando estoy trabajando con glitter y con pegadura. Así es que tienes que tener mucha paciencia, ya que el glitter con facilidad se puede tirar por todos lados. Se pega a tu piel, a tu cabello, a tu ropa. Así como puedes ver, puse este papel blanco abajo que, pensándolo bien, hubiera puesto algo más grande para que cubriera bien la mesa y me diera más espacio para trabajar. Te cuento sobre las hadas madrinas. Las hadas madrinas usualmente les encanta el color azul y son esas hadas gorditas, buena onda, que siempre andan de buen humor y sobre todo que son asignadas a ti. Todos tenemos una hada madrina asignada a nosotros. Esta hada madrina nos concede deseos y favores. Entonces te preguntas por qué el glitter. A las hadas madrinas y a todas las hadas en general les encanta el glitter. Yo en este caso estoy decorando esta veladora porque el 30 de abril se abre el portal con las hadas y me gustaría ofrendarle esta veladora a mi hada madrina como un gesto de agradecimiento, de saludo o simplemente para darle saber que me gusta, que me acompañe y que siempre esté conmigo. Una vez que mi veladora esté lista, la pienso poner en un altar que le voy a hacer especialmente a mi hada madrina. En este altar pienso poner muchas velitas ya que a ellas les encanta todo lo que sea brilloso y con mucha luz. Este año se me ocurrió vestir esta veladora con glitter ya que se me hizo como una idea padre. Nunca lo he hecho antes, entonces tengo que ver cuando la veladora se vaya consumiendo, cómo es que va a reaccionar el glitter. Si va a permitir que se vea la luz o si la va a tapar, si va a brillar. Ese va a ser otro video que pienso hacer para ver qué tal funcionó la vela con glitter. Bueno, y como puedes ver, aquí sigo poniéndole la pegadura y poniéndole el glitter. Otra cosa que se me olvidó decirte de esta pegadura es que tiene un olor algo fuerte. Entonces si la piensas usar, ten un ventilador prendido o hazlo en una área donde no estés encerrado, ya que el olor se puede hacer un poco fuerte entre más lo estés usando. También otra cosa con la que tuve cuidado fue de no poner pegamento hasta arriba de la veladora en caso de que fuera flamable. En este caso, en las indicaciones dice que no es flamable, pero uno siempre que esté usando fuego tiene que tener mucho cuidado. Hay que evitar accidentes y sobre todo porque yo llevo años trabajando con velas y te puedo decir que me han pasado muchísimas cosas con el fuego. Entonces nunca está de más ser súper precavido. Me voy a callar un rato para que puedas admirar cómo seguí poniendo pegadura y glitter por todo alrededor de la veladora. Para mí esto es algo súper terapéutico. Me encanta hacer manualidades y haber hecho esta veladora me ayudó muchísimo a relajarme y a conectar con mi lado mágico. Gracias. 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 Aquí sigo tratando de quitarme este glitter que este pegadura como es tan buena pues se me pega a los dedos se pega a todo lo que agarres y el glitter como le encanta pegarse en todo pues ya se cayó en toda la mesa. Aquí me ves recolectando el glitter que sobró porque como te conté hay que guardarlo y yo hasta el último pedacito de glitter voy a colectar en mi botecito para seguirlo teniendo aquí para mi próximo proyecto. Gracias. Siempre fíjate que no vaya lleno de pegadura si se llena de pegadura ese glitter ya no sirve porque luego adentro te va a empezar a hacer bolitas de glitter que no necesitas. Yo usualmente limpio el glitter que quedo en la mesa con este tape que se usa para poner en las paredes cuando uno va a pintar. Este tape no es muy fuerte y solamente va a recoger lo que esté en la superficie. En otras palabras si tu mesa está pintada no va a arrancar la pintura de tu mesa. Es el tape que ponen en las orillas para pintar. Ese es el tape que yo uso para colectar el glitter que haya caído en cualquier superficie. Aquí puedes ver que se está pegando todo el glitter entonces cualquier pedacito que sobró no te preocupes en tratar de limpiarlo con Windex o con una servilleta porque yo sé que es muy frustrante y en lugar de limpiarlo se empieza a esparcer más. Entonces te recomiendo que con este tape azul recojas los últimos pedacitos de glitter que te pudieron haber quedado en la mesa o en cualquier espacio que hayas estado usando para trabajar. Es super efectivo por lo menos a mí me gusta mucho con este tape porque no me levanta la pintura y lo puedo usar con confianza en cualquier superficie donde yo haya tirado glitter. Y ya para finalizar así quedó la veladora decorada con glitter. A mí me super encantó. Aquí la voy a tener que dejar secando unas 24 horas. Gracias por haberme acompañado. Gracias. Gracias. Gracias.